Y como todas las semanas, la vamos a recibir a ella, es Iliana Mateo, es nuestra psicóloga. Hay temas que a veces son difíciles de abordar, pero con una profesional pueden llegar a ser mucho más llevaderos, como este es el caso que presenta hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, porque creo que hay mucho para hacer, y que es una de las bases de la sociedad, de lo porvenir, que es la adolescencia, ¿no? Ustedes saben que la adolescencia es un periodo de la vida sumamente complejo, crítico, problemático, donde justamente el adolescente está en cuestionamiento total del mundo adulto, está en crisis con su propio cuerpo, con su imagen corporal, con sus referentes que hasta ese momento, hasta hace muy poquito, en su infancia, eran sus padres, algunos docentes, entrenadores, y empieza, es una época donde se empiezan a cuestionar estos modelos para justamente crear el modelo propio, la propia identidad. Entonces, en ese cuestionamiento del mundo adulto, va a aparecer conflicto, van a aparecer peleas, y sobre todo, va a ser necesario, incluso puede ser, digamos, esa crisis que está viviendo la adolescente, también puede llevar a una crisis en potencia de la familia. ¿Por qué? Porque la familia también se va a tener que reorganizar a una nueva lógica. Antes teníamos un niño, por ejemplo, y los domingos íbamos en bloque a la tarde a la plaza. Ahora, vos le decís a un adolescente, vamos esta tarde a la plaza a jugar un ratito, te mira con cara de extraterrestre la propuesta que me estás haciendo, no me interesa en lo más mínimo, o con cara de asco. Ay, no, o va a la plaza y se cuelga en el celular todo el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a implicar también una reorganización de las actividades y de las propuestas familiares, porque pretender que sigamos en la lógica del niño va a llevar a conflicto. Nuestro hijo está cambiando, por lo tanto, nosotros también tenemos que acompañar ese cambio, habilitar ese cambio, y generar propuestas y actividades acordes a este nuevo momento, que por ahí lo enganchen más que otras actividades que lo enganchaban más en la infancia, ¿no? Entonces, es un tiempo de reorganización interna del propio adolescente, que va a llevar todo un proceso, y también implica y de alguna manera exige una reorganización familiar, para darle lugar a este nuevo hijo, que por momentos se nos resulta desconocido, que parece que de un día para el otro cambió, creció, no le entra la ropa, y vamos a tener que ir acompañando, incluso a veces a los padres nos impacta este cambio físico, como que no podemos terminar de aceptarlo, o lo seguimos tratando como un niño o una niña, cuando ya él o ella sienten la necesidad de ser convocados y de ser tratados de otra forma. Por eso muchas veces se enojan, y en este punto la invitación es que seamos cuidadosos como padres, en relación a cómo se nos juega este vínculo, esta manera de relacionarnos con ellos, para no ponerlos en un lugar infantil, porque esto los va a enojar mucho y con razón, porque incluso es sano que se enojen un poco, digamos, si uno los trata como un niño, porque ya no son un niño, pero tampoco son un adulto, por eso es un periodo de transición, de revolución, donde no se encuentran ni de un lado ni del otro, y se van a ir construyendo su proyecto identificatorio. No para ver qué es lo que, cuál es su estilo, cuál es su forma, por eso cambian tanto de look, el pelo, los colores, todo esto es parte de la búsqueda de una identidad. Ahora, en la adolescencia es clave que como padres estemos acompañando este tiempo de una manera adulta. O sea, yo no soy ni la amiga ni el amigo de mi hijo, soy una adulta que va a estar ahí como referente para que el vaya, salga al mundo y vuelva. Pero no, muchas veces lo que estoy escuchando bastante en la clínica es esto de la dificultad de ponernos los adultos en ese lugar, ¿no? Queremos ser comprensivos, queremos ser accesibles, pero somos los padres y ellos nos necesitan desde ese lugar, no desde el lugar de que me lo encuentro a papá o a mamá en el boliche. No, eso no va. Entonces es clave poder pensar o cómo me voy a relacionar desde un lugar adulto, comprensivo, empático, pero adulto. Es clave, es todo un trabajo que tenemos que hacer nosotros como papás y también ir viendo cuáles son las señales que nos dan nuestros hijos. Lo que me parece importante rescatar es que pospandemia muchos adolescentes quedaron, o sea, que es lo que estoy viendo, ¿no? En el consultorio es como estuvieron dos años encerrados. Entonces esta salida al mundo se les está complicando, les resulta un mundo mucho más amenazante, tienen miedo, quedaron encerrados en estos dos años muy en la casa y entonces postergaron la salida al boliche, los encuentros con sus pares, los encuentros al club. Entonces hay que, aquellos que quedaron detenidos y que ustedes ven que hoy les está costando esto, hay que buscar las herramientas, los espacios para acompañarlos, porque todavía están en esa transición donde necesitan ser acompañados de alguna manera, incentivados, motivados por los padres. Si se quedaron y si se quedaron y cada vez les cuesta más el vínculo, es importante una consulta terapéutica porque muchas veces puede haber como un repliegue por miedo o por algunas otras cuestiones que se estén jugando. Entonces, algunos puntos que son importantes para tener en cuenta a la hora de charlar con ellos es estos eventos que están pasando, las peleas en las calles, las cuestiones que salen, las noticias que salen en los medios. Es importante que como papás las charlemos. Aprovechemos la oportunidad de lo que me trae esta noticia para charlar acerca de qué es lo que piensan ellos, cómo se sienten cuando escuchan estas cosas, qué otras posibilidades hubiese tenido ese grupo de jóvenes en vez de ir a pelear y a golpearse, qué les pasaría a ellos si se encuentran en una situación similar, si alguna vez se encontraron. Es decir, aprovechar estas noticias que lamentablemente son desagradables, muy dolorosas y feas de lo que está pasando para trabajarlo en casa, para tomarlo como la oportunidad para hablar de determinados temas que de alguna manera y en algún momento es muy probable que nuestros hijos adolescentes pasen por una situación similar del tema de las drogas, del tema de los abusos, del tema de las redes. Introducirles las preguntas más que darles la respuesta y eso es lo que no hay que hacer ahí con el dedito acusador. Preguntarles cómo se sienten, si vivieron situaciones similares y demás, va a generar que ellos puedan desplegar, contarnos lo que piensan y de esa manera nosotros ir acompañando. No con la receta, sino con la pregunta de qué es lo que pensás, qué es lo que te está pasando, le pasó a alguno de tus compañeros, qué crees al respecto, cómo hubieses actuado vos. Preguntas que abran para conocer y para intercambiar con nuestros hijos. Siempre son muchos más habilitadoras las preguntas que las recetas donde bajamos línea. Bueno, espero que les sirva mucho este mensaje. Cualquier inquietud que tengan acerca de los adolescentes o cualquier tema que les interese que charlemos y que trabajemos, me escriben por las redes, así puedo ofrecerles recursos para pensar nuestra vida cotidiana desde la psicología. Les mando un beso grande, que anden bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!